2 2 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 12 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 23 22 23 25 23 24 25 25 25 26 27 26 27 30 31 32 ¡Gracias! 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 ¡Hel cuarto! ¡Los Grade! ¡Bastás tuchiada ya! ¡Bastás tuchiada ya! ¡Ey! ¡Toro! ¡Toro! ¡Venos, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Dame la madera! ¡Mirale el móvil! ¡Bien! ¡Azuló! ¡Vamos, besita! ¡Vamos! ¡Bien, Ales! ¡Ales, Ales! ¡Simo, no doble el cerón! ¡Senta! ¡Oye, tu pantalón está pegado! ¡Ya ha sentado! ¡Ale! ¡No vuelves! ¡Que grande eres! ¡Eres mi ídolo! ¡No vuelves! ¡Que grande eres! ¡Eres mi ídolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!